queridos hermanos y hermanas que podemos hacer ante dios que nos sirvió hasta experimentar la traición y el abandono podemos no traicionar aquello para lo que hemos sido creados no abandonar lo que de verdad importa estamos en el mundo para amarlo a él y a los demás el resto pasa el amor permanece el drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta a no perdernos en cosas insignificantes a redescubrir que la vida no sirve si no se sirve porque la vida se mide desde el amor de este modo en casa en estos días santos pongámonos ante el crucificado mírenlo miren al crucificado que es la medida del amor que dios nos tiene y ante dios que nos sirve hasta dar la vida pidamos mirando al crucificado la gracia de vivir para servir procuremos contactar al que sufre al que está solo y necesitado no pensemos tanto en lo que nos falta sino en el bien que podemos hacer y con mi siervo que yo sostengo mirada mi siervo a quien sostengo el padre que sostuvo a jesús en la pasión también a nosotros nos animen el servicio es cierto que puede costarnos amar rezar perdonar cuidar a los demás tanto en la familia como en la sociedad puede parecer un vía crucis pero el camino del servicio es el que triunfa el que nos salvó y nos salva la vida nos salva la vida quisiera decirlo de modo particular a los jóvenes queridos amigos miren a los verdaderos héroes que salen a la luz en estos días no son los que tienen fama dinero y éxito sino son los que dan a sí mismos para servir a los demás siéntanse llamados a jugarse por la vida no tengan miedo de gastarla por dios y por los demás la ganarán porque la vida es un don que se recibe entregándose y porque la alegría más grande es decir sin condiciones si al amor sin un sí sin un pero es decir si al amor sin un pero como lo hizo jesús por nosotros no él no no y y lo y Gracias por ver el video.